hi guys bienvenidos a una edición más de tus tiktokers favoritos sin filtro y hoy quieres mi tiktoker favorito tendencia a tus vídeos lo voy a compartir mi tiktoker favorito te regalo un like por ahí que competir mi tiktoker favorito tus vídeos los repito los quiero infinito alejandro porque es que él es como que tan creído y eso me molesta en verdad 17 por ahora no me gusta nadie del team pero me gustaba que en santo domingo eso es una abreviación de 4 y nosotros empezamos con ese relajito del patrón de patro y por eso se ha creado no nunca lo fue yo lo conservo eso como que me encanta demasiado incluso justo ahora tengo algunos regalos que me han dado me gusta esas mujeres que saben como que pierna inocente amorosa y eso sabe pero en lo físico me gustan esa mujer que tenga el pelo largo blanquita y por ahora no no he decidido que voy a estudiar pero me está interesando eso del turismo sí pero hay veces que pone su huevo en verdad mi patro Jorge bueno la relación ya no estaba funcionando y por eso decidimos por ahora no me ha interesado eso de la música pero nadie sabe si se da algo es que yo soy demasiado barragán en verdad si si yo no fuera así ya yo tuviera muchísimos vídeos pero imagínense claro y no se lo pueden poner puede que sí puede que sí porque un fanático puede que te conozca más que una persona de la calle y todo eso y puede ser que sí pero no, 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 que no sean mica de 15 y 16 yo compro mi ropa en Forever Vesca, en Pull&Bear y... pero me gusta, me encanta, me encanta la ropa de segunda mano algún día ustedes me van a dejar en una ropa, en una foto en apps, que haga, que haga en App Store yo empecé con la transición en verdad y debería de seguir haciendo porque con eso fue que empecé pero yo me di cuenta luego que las transiciones ya no, no están dejando público o sea, no generan likes y comentarios y por eso me uní a las tendencias de Twitter no, yo considero que yo he sido la misma persona desde siempre porque hay personas que se llevan de que ay, estoy suenando un poco y todo eso y se vuelven como interrogantes y se llevan de eso y se les sube la fama a la cabeza pero yo considero que yo he sido la misma persona de siempre la parte menos favorita es cuando se acaba todo, cuando se va el gorro cuando todo el mundo tiene que coger su guagua para irse para su casa porque con él siento que lo tengo todo o sea, me divierto lo que tengo que hablar lo hablo con la confianza y me parece buena idea yo lo amo demasiado, yo no pero yo elegiría TikTok porque aunque sean las dos cosas temporales eso de la amistad mandy te amo pero holy ya cuando hay que compartir con los fans y hacer fotos los regalos y la vaina y cuando empiece el show yo me he relacionado más con él siento que como que demasiado bacano conmigo me he agradado demasiado si un saludo especial para Gracie Ureña espero que estés muy 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 bien y te mando saludos de mi casa en parte si pero yo no porque yo nunca le pedí matrimonio a ella ni fui de novio ni nada hasta aquí mi entrevista de la nueva edición de tu te toque favorito sin filtro no olviden dar like comentar y suscribirse y no se olviden de comprar sus boletas en el show de Santo Domingo en Plaza Lama el 27 de febrero nos vemos desde tus videos lo voy a compartir metí y